Mira, al pelo, lo que te puedas imaginar, yo ya se lo he hecho. Llegó a un punto en que ya no sabía cómo repararlo. Necesitaba algo súper especial. Tratamiento nocturno Pantel Infusión Naturaleza. Ayuda a reparar y fortalecer tu cabello en ocho horas. Como un spa para el pelo en tu casa. Y de la noche a la mañana que está súper fuerte. ¿Quieres un pelo wow? ¿Vete a dormir con Pantel?